La diputada Lilia Margarita Rionda Salas puntualizó que la Comisión de Asuntos Electorales deberá abordar dos prioridades para la democracia, los cuales son la paridad de género y la violencia política. En este sentido, consideró que falta camino por recorrer, pues el trayecto es inmenso y debe de legislarse a favor de las mujeres con más impacto. Si bien ya se ha trabajado en la materia, aún hace falta camino por recorrer. Y estoy segura que con un buen rumbo lograremos legislar en favor de la participación de las mujeres en los espacios de tomas de decisiones, velando siempre por sus derechos y sobre todo sus derechos políticos electorales de las mujeres del Estado de Guanajuato. Pero ¿por qué es tan importante estos temas que hoy hago mención? La paridad es un principio constitucional, no una acción afirmativa por lo que es un derecho humano, sino es tener que reconocer estos valores. Simplemente se deben de ejercer, no la mujer debe de exigir. Ya los seres humanos en este país, en este Estado, debemos de otorgarle ese deber ser a la mujer, poderlos ejercer. A continuación, la legisladora Susana Bermúdez Cano alzó la voz para remarcar la importancia de la participación política de todos los segmentos sociales, ya que a lo largo de la historia se ha realizado un trabajo arduo por garantizar el derecho de los mexicanos a la democracia. Hoy dotaremos y estaremos muy atentos en la legislación electoral para que cuente con las herramientas suficientes para la defensa de la libertad democrática. Hoy eso es lo más valioso que tenemos los guanajuatenses al contar con un instituto electoral fuerte, con decisiones firmes, con mujeres capaces y profesionales, que han puesto todo de parte de ellas para contar con acciones afirmativas en el sentido de impulsar más la participación de las mujeres. Al finalizar, el presidente de la Comisión, Gustavo Adolfo Álvaro Reyes, manifestó que la democracia se entiende como base de las formas y procedimientos idóneos para garantizar la voluntad popular mediante la vigencia del Estado de Derecho y generadora de la paz social de un Estado o nación. Uno de los avances más significativos fue que gracias a las reformas implementadas en esta materia se dio vigencia plena al principio de paridad de género, por lo que al día de hoy contamos con 14 mujeres que son presidentas municipales, 35 ocupan sindicaturas, 226 regidurías y en esta 65a legislatura se integraron 10 diputadas de mayoría relativa y 8 de representación proporcional. Podemos afirmar enfáticamente que el proceso electoral en Guanajuato se verificó en paz. Es así que entendemos a la democracia como base de las formas y procedimientos idóneos para garantizar la voluntad popular mediante la vigencia del Estado de Derecho, generador de paz. Por ello, uno de los ejes rectores de trabajo de esta comisión será la apertura, la recepción y análisis de propuestas de reforma que sean competencia de esta comisión con la visión de que las disposiciones electorales no deban permanecer estáticas, sino que están en plena evolución y que son perfectibles. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Andrés Martínez, informó Eduardo Chowell Mendoza.